Eso, los fríos con los de la capa Esta es buena, esta es buena Ahí hay algo pa' yo con los pa' yo Aquí hay algo pa' yo con los de la capa Eso Eso Y yo lo, y yo lo vi de chanchito El negro, el negro andaba poquito El negro acorralao, caramba, preto, cachete Yo lo sé ya, pencajo, caramba, pata, de puñete El negro acorralao, caramba, preto, cachete El negro acorralao, caramba, preto, cachete Caramba, preto, cachete Eso, fuerte la bolsa para ella Torzuda, torzuda